Soy Sofía Alvarado y pertenezco a noveno semestre. Mi principal desafío como madre soltera ha sido afrontar la responsabilidad que conlleva tener un hijo y cubrir sus necesidades sin descuidar mis estudios. Creo que uno de los mayores desafíos fue al principio, cuando yo estaba por cuarto o quinto semestre y mi hijo todavía era muy pequeño, entonces yo no contaba con lo de la guardería y muchas veces yo tenía que asistir a las clases con él, que muchas veces ya quería salir, ya se cansaba y comenzaba ya vámonos o que ya quería salir. El principal apoyo que he recibido de la universidad es la creación del centro infantil donde puedo tenerle a mi niño mientras yo asisto a clases y por parte de la facultad se ha manifestado a través de sus profesores, ya que me ayudan por ejemplo si mi niño está enfermo y tengo que faltar o llegar un poquito más tarde. Me gusta en sí la malla curricular que sigo, es que al principio de la carrera tenía una materia que era cultural, en la que nos mandó a investigar ruinas, pueblos y eso fue un trabajo de exploración. Después tuvimos otra materia que era ya netamente en la fotografía, ángulos, cómo se graba, al igual que por ejemplo qué necesitamos nosotros para grabar. Ahora, por otra parte, en el campo profesional, tengo dos ramas que me gustan. Me gusta la fotografía y también me gusta la radio. En un futuro me veo trabajando en una radio como locutora, en la que pueda expresar de manera más amplia mi pasión por la música o en sí, en cosas que tenemos aquí en Quito, en otras provincias y que muchas veces no es tomada en cuenta. ¿Qué motiva a salir adelante y en sí a seguir con mi carrera? Es mi niño. Porque sé que tengo a alguien que me dice que lo estoy haciendo bien. Aunque a veces siento que no, él me dice que me quiere y que yo sí puedo. La Facultad de Comunicación Social celebra el coraje y la determinación de nuestras estudiantes que también son madres. Ustedes inspiran a nuestra comunidad, demostrando que es posible superar cualquier obstáculo con fuerza y valentía. Gracias por ser un ejemplo de resiliencia y compromiso. Nos encontramos en la próxima edición de Historias de Transformación Faxo para seguir descubriendo las experiencias de compromiso con el cambio de miembros de nuestra comunidad.